Apareció la muerte así, casi loca, medio borracha Y en ese instante de temblor, un ángel abrió alas Extraña sensación de esplendor Caímos todos en esta trampa Me eché otro trago de buen licor Y fue un rayo de sol que borró los espectros de esa habitación Salí a la calle a caminar, casi loco, medio borracho Un chiquilín me sonrió, un ángel me abrió alas La luz dorada me coalizó Algo me dijo que continuará Todo hay en la viña del Señor Y no hay nada mejor Que vivir atrapados en el mundo de hoy Que vivir atrapados en el mundo de hoy Que vivir atrapados en el mundo de hoy Y no hay nada mejor Que vivir atrapados en el mundo de hoy Que vivir atrapados en el mundo de hoy Que vivir atrapados en el mundo de hoy